¡Saltan 12 días para el último aniversario de Acábatelo! Por supuesto que sí, 11 días para el aniversario de Acábatelo y viene la celebradoación, mucho gusto. ¿Quién se va a ir? ¿Eh? ¿Quién se va a ir? Tú. Sí. Ok, ¿tú qué crees? Señor, se acabo de regresar. ¿Tú qué crees quién se vaya? Te estoy diciendo, ¿tú qué crees quién se vaya? ¿Usted? ¿Sí? No, usted. No, Mayito. No, usted. No, usted. No, usted. Acá entré en... ¿Usted? Acá entré en... Algo escuché que se iba a ir Minyari. Algo escuché. Ay, sí, haces fiesta, ¿no? ¿Se quiere ir a las noches, señor? Señor, es que si viera cómo descansé cuando no estaba él. Señor, pero algo escuché... Se viene en combo. ¿Se viene en combo? No, se pone. ¿Por qué? O sea, uno, son dos y se van juntos. No. Y se va usted también. No tiene nada que ver, pero usted... ¿Pero yo por qué me tengo que ir si yo soy el gerente de la cafetería? Usted no se puede ir. ¿Por qué? No, mamá. De hecho, usted es el que acorre a las personas. Gracias, mi vida. Gracias. No, señor, no se va a ir Ninyari, ni Liz, ni nadie. Seguro. Se van ellos y voy. ¡Cobre! Sí, señor, porque dijeron, se van los demorados. O sea, los que llegaron tarde. Los demorados. Los demorados, ojalá. Señor, se me hace que... La enmascarada lo dejó así, ¿verdad? ¿Sabes quién se va a ir y estoy completamente seguro que se va? ¿Quién? 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 El árabe se va. ¿Pero por qué? Se va el árabe. Así de sencillo. Señor, pero todavía no estás tratada. ¿Quién milagro tiene bomba para brincar? Vanessa tiene bomba para brincar. Carmela tiene bomba para peinar.